Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes una Toyota Sequoia SR5, año 2008, con 58 mil millas y en excelentes condiciones. Escuchaste bien, Toyota Sequoia SR5, año 2008, con 58 mil millas y en óptimas condiciones. Si necesitas una unidad familiar, mega elegante y en óptimas condiciones, y lo que tienes es el presupuesto de un Toyota Corolla tipo S nuevo, ya encontraste la mega unidad que estabas buscando en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video y arrancarás para Ponce para llevarte esta guagua para tu casa y que sea de deleite de toda tu familia. Observa bien los detalles en ella. Observa su pintura en nítidas condiciones. Observa sus bumpers, focos de niebla, observa el grill cromeado, sensores para estacionarse, como te dije, focos de niebla. Y esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic Auto, ya entró al departamento de servicios, donde nuestros técnicos hicieron una inspección de extremo a extremo. Y la unidad se encuentra en óptimas condiciones. Comas, nítidas, frenos, nuevos cambios de aceite y filtro. Bueno, está lista para que te vayas a disfrutar en ella con toda tu familia alrededor de todo Puerto Rico. Esta unidad te trae tintes de privacidad, rack de capota, estribos. Mira que preciosa está esta unidad. Observa sus aros de aluminio. Observa sus gomas con un 95% de vida en ellas. Observa por debajo el chasis. En relucientes condiciones, como solamente se esmeran en encontrarla, Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones, o hasta en mejores condiciones, de autos nuevos. Ahora quiero que veas el área frontal. Observa los aros, las gomas nuevecitas. Y observa la suspensión. En relucientes condiciones. Dime, ¿quién en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus unidades, como lo hace Magic Auto? Ahora quiero que te deleites con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles, doble tono. Por supuesto, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su tapicería. En nítidas condiciones. Observa sus alfombras originales. Observa el guía en piel. Controles de radio del guía. Bluetooth. Voice Command. La unidad es automática, pero la puedes guiar como estándar. Esta unidad te trae sistema premium de sonido. Auxiliar para tu iPod. Observa la butaca del pasajero. Bueno, en mítidas condiciones. Esta unidad te trae sistema premium de sonido, JVA. Suena como si estuviera en un concierto. Quiero que sigas observando los detalles de esta Secuoya SR5. Observa el área de pasajeros mega amplia. Y esta unidad te trae sistema de entretenimiento. Para que los niños vayan disfrutando de las películas mientras estás en el tapón. Observa la tercera fila. Bueno, la guagua está preciosa. El primer enamorado de ella, de verdad, soy yo. Como te dije, esto es una Secuoya SR5 del año 2008. Esta unidad te trae sistema de pega o arrastre. Y observa por debajo. Las condiciones nítidas. Esta unidad te trae sensores para estacionarte. Y observa el espacio para carga. Y puedes echar los asientos hacia el frente. Si necesitaras mayor espacio. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super Secuoya año 2008. Se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que vean las condiciones del motor. Es un motor 5.7 litros. Ya verificado. Inspeccionado. Y certificado. Por los técnicos de Magic Autocorp. Se encuentra en óptimas condiciones. Y lista. Para que la disfrutes con toda tu familia. Te invito cliente exigente de Puerto Rico. Que hagas como cientos de personas. Que nos han dado la oportunidad de visitarnos. En las facilidades de Magic Autocorp. En la ciudad señorial de Ponce. Y corroborar que Magic Autocorp. Solamente trabaja con unidades A1. Unidades usadas premium. Recuerda que solamente encuentras estas superunidades. En la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera en conseguirlas para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.